La Asamblea General de Virginia aprobó este martes la legislación que permitirá que unos 25.000 inmigrantes indocumentados obtengan en el Estado la licencia para conducir vehículos no comerciales, tras una lucha de varios años, así lo señaló la agencia EFE. La legislación fue aprobada en la Cámara de Delegados con 57 votos a favor y 22 en contra, en el Senado con 22 votos a favor y 18 en contra. La legislación de la Cámara Baja estipula que las personas pueden solicitar la licencia de conducir sin necesidad de presentar documentos sobre la situación legal de inmigración. La versión de la Cámara Alta estipula un permiso específico para indocumentados que es diferente a la licencia común. Luis Aguilar, director de la Organización de Apoyo a Inmigrantes, Casa Virginia, dijo a EFE que ahora hay un plazo de 24 o 25 días para que se armonicen las dos versiones antes de enviarlas para la promulgación por parte del gobernador Ralph Norman. Los proyectos de ley para otorgar licencia de conducir a cientos de miles de inmigrantes indocumentados avanzaron la semana pasada en las legislaturas de Virginia y Massachusetts después de años de brega por parte de grupos activistas. La prolongada campaña por las licencias en Virginia recibió un aliento importante cuando en noviembre pasado los demócratas por primera vez en un cuarto de siglo ganaron la mayoría en ambas cámaras de la Asamblea General, dando mayor apoyo político a Norman, también demócrata. Las promotoras de las iniciativas fueron las senadoras Jennifer Boisco y la delegada Elizabeth Guzmán, ambas demócratas y de distritos en el norte del estado. Hemos tenido un día exitoso, dijo Aguilar. Había aquí en la mañana entre 200 y 300 personas y ahora salimos a celebrar. La de las licencias no es la única legislación en beneficio de los migrantes que ha tenido mejor futuro desde que los demócratas controlan la Asamblea General. Hay en marcha propuestas para que los estudiantes que son migrantes indocumentados paguen en la universidad las mismas tarifas que los residentes. Durante una discusión del proyecto de ley sobre las licencias en la Cámara Baja, el delegado Terry Austin, republicano, argumentó que el otorgamiento de un documento oficial de identificación para los migrantes indocumentados abre la puerta al fraude. Esta licencia puede tomarse como que la persona es ciudadana de Estados Unidos. Esto podría representar de manera equivocada la identificación individual y pondría en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos, dijo Austin. La falta de una licencia para conducir vehículos afecta especialmente a la gente trabajadora, a quienes tienen que desplazarse por un empleo, las amas de casa que llevan a los niños a la escuela o al médico o van de compras, dijo Edgar Aranda y a Pong, director de la Coalición de Organizaciones Latinas de Virginia AF.